Bienvenido a esta sesión guiada de meditación. Soy Andrés Acevedo, cofundador de Todo Mente. Desviándonos un poco de la esencia de la práctica Mindfulness, esta sesión de meditación tiene como propósito guiarte hacia un estado de relajación y sueño profundo a través de un escaneo corporal. Para comenzar, recuéstate cómodamente en tu cama o sobre un sofá o una esterilla. Preferiblemente boca arriba, con los brazos a los costados, o con una mano descansando suavemente sobre tu abdomen y la otra sobre tu pecho, como mejor te sientas. Cúbrete con una manta o una cobija. La cabeza sobre una almohada, quizá. Una vez te hayas acomodado, cierra los ojos suavemente y permite que todo el cuerpo se vuelva más pesado. Respira naturalmente y deja que la gravedad atraiga a tu cuerpo hacia el suelo. Siente como el cuerpo se hace más pesado con cada exhalación. Ahora, reúne tu atención alrededor de los pies. Siente suavidad en la palma de los pies. Siente el peso de los talones. El espacio alrededor y entre los dedos. Siente el peso de los talones. Sin mover los pies o cualquier otra parte del cuerpo para crear sensaciones. Simplemente permite que los pies se relajen por completo. Ahora, guía tu atención hacia arriba, hacia las piernas. Mientras subes, deja que las piernas se vuelvan más pesadas. Siente como los músculos se amplían y se sueltan. Siente las piernas en absoluto reposo. Siente los gemelos extendiéndose bajo el peso de tus piernas. Siente el pequeño espacio bajo las rodillas. Los muslos relajados con el peso de la gravedad. Permitiendo que las piernas descansen completamente quietas. Siente el pequeño llevando. Siente el pequeño espacio bajo el peso. Siente el pequeño espacio kilo. Siente el etcétera. Siente el pequeño espacio bajo las rodillas. Siente el enquanto facial. Ahora toma conciencia de la cadera La articulación más grande del cuerpo Mira si puedes mandar una ola de suavidad y liberación a las caderas Hay quienes dicen que las caderas son el almacén de nuestra historia emocional En este momento no hay nada que sostener o que agarrar En este momento no hay nada que rechazar y nada que apegarse Suaviza la cadera derecha Suaviza la cadera izquierda Completamente Permite que tu atención suba hacia el abdomen Deja que el abdomen se suavice y se libere de cualquier tensión Observa una suave ola de respiración que se mueve por sí sola Entrando y saliendo Mientras el abdomen sube y baja Con cada inhalación Y cada exhalación ¡Gracias! 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 Siente la parte baja de la espalda Siente la parte media de la espalda Siente toda la espalda pesada mientras descansas Siente toda la espalda pesada mientras descansas Invita a cada músculo de la espalda Invita a cada músculo de la espalda a que se suavice y repose en un estado de calma y quietud Siente la parte baja de la espalda 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 Gracias por ver el video. La atención a los brazos, ahora. Comienza en los hombros y baja hacia el antebrazo. Llega a las manos. Siente las palmas de las manos. Los dedos suavemente curvos. En las manos relajadas. Deja que el peso de los brazos haga una suave huella sobre la cama. Suéltalos por completo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Y comienza a sentir la cara, suaviza el contorno de la cara, suaviza los músculos alrededor de los ojos, la frente, la mandíbula. Permite que todos los músculos de la cara se suelten por completo mientras descansas. Gracias. 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 Sintiendo quietud y suavidad. Desde la coronilla, bajando por todo el cuerpo hasta los dedos de los pies. Gracias. Cada músculo, cada articulación, totalmente en reposo. Gracias. 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 Dejando los ojos cerrados. suaves. Inhala. Inhala profundamente por la nariz. Inhala profundamente por la nariz. Enhala. Entonces, permítete dormir profundamente con el cuerpo y la mente en calma, en reposo. No.